El misterio del cielo es las neurociencias, es decir, tocarle a nuestros comensales lo más profundo de su ser a través de la cocina. Hola, estamos aquí con Juan Manuel, el CEO del cielo. Juan Manuel, muchas gracias por recibirnos. Por favor, el gusto es mío. Estamos felices de estar aquí. Qué dicha, me encanta que estén aquí. Cuéntanos, Juan Manuel, ¿cuál fue el sueño de hacer este lugar? A ver, el sueño empezó hace 15 años ya, lo empezó Juan Manuel, mi hijo. Muy rápidamente toda la familia se involucró en el proyecto a los dos meses de haber arrancado él y nos hicimos socios del proyecto desde casi el primer momento. ¿Qué quieren ustedes transmitir con este concepto a sus comensales, a la gente que les visita? Esa es una muy buena pregunta. Mira, nosotros, hay muchos restaurantes que dicen que tienen una comida para los sentidos. Nosotros, digamos, nos alejamos mucho de ese concepto. Nosotros trabajamos básicamente la experiencia que le mueva el alma, que le mueva al comensal el corazón. Y esa es nuestra razón de ser. Nuestro chef, Juan Manuel Barrientos, actual acreedor de una estrella Michelin, tanto en Miami y una en Washington, D.C., ha creado un menú de degustación para poder garantizar jugar tanto con los sentidos, gusto, tacto, olfato, entre otros. Iniciamos con un semifredo a base de cangrejo azul. Este es un plato que busca evocar los sabores de la isla de San Andrés en Colombia. Por favor, disfrútenlo. Hola Juan David, mucho gusto. Gracias por conversar con nosotros. Cuéntame, ¿cómo se plasma Colombia en cada uno de los platos que tenemos en la experiencia aquí en el cielo? Mucho gusto, gracias por la invitación. Nosotros nos enfocamos mucho en lo que es nuestro territorio, ¿cierto? Pensándolo desde lo que es el ingrediente colombiano y cómo lo reinterpretamos para que la gente que come en el restaurante sienta bocados de Colombia. Entonces pensamos, primero desde el producto como tal y luego desde sabores que nosotros como colombianos nos hagan llevar a la memoria gustativa, a decir cosas como, uy, esto me sabe a lo que yo comía al pequeño, o esto me sabe a lo que mi abuela me hacía, o ese tipo de cosas. Hay algo muy característico de nosotros y es que manejamos todo lo que es como la parte de neurociencia, ¿cierto? Entonces manejamos esa experiencia sensorial del cliente, no solamente en el simple hecho de comer, sino también que sienta, que juegue, que vuelva ese instinto primario como lo que hacemos con la chocolaterapia, ¿sí? Que es como lo más insignia de nosotros. Esta es la representación del patacón colombiano, una emulsión de queso paipa, un queso de origen colombiano, situado cerca de la región de Boyacá, finalizado con una mermelada de frutos rojos con romero, brotes del huerto y papel de oro comestible. Van a degustar a continuación de una experiencia sensorial y gastronómica. Les voy a pedir que coloquen sus manos en una posición de recibimiento sobre el bowl y vamos a iniciar con un spa a base de chocolate colombiano con leche de coco. Van a empezar a masajear sus manos, por favor. Se van a llevar los dedos a la boca, van a lamer el chocolate y van a recordar cuando de niños no existía ningún tabú, ningún prejuicio. Vamos a continuar con la exfoliación a base de café colombiano y azúcar blanca. Vamos a continuar el masaje, por favor. Y ahora, de nuevo, a llevarse los dedos a la boca. ¿Otra vez? Otra vez. Al finalizar este spa, van a sentir sus manos suaves, reconfortables e hidratadas. Te cuento el dato curioso del chocolate. Claro. A ustedes les contaron que estaban haciendo una chocolaterapia, ¿cierto? Sí, como un spa. Un spa. Y eso es mentira. Es mentira. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que te llevamos cuando tenías siete años, la mamá estaba haciendo el cake en ese bol lleno de azúcar y de harina y de coso. Y tú te parabas en una banquita y metías el dedo en el bol. El dedo. Es decir, lo que hacemos es tocarte tu corazón y tu alma, tocarte un recuerdo ancestral, antropológico en muchos casos, y producirte una experiencia que tú dices, marica, aquí no sé qué pasó, pero algo pasó. Y van a degustar de una sopa de cebolla rostizada. Continuaremos con unas arepas colombianas. Y van a disfrutar de un platillo inspirado tanto en las frutas exóticas colombianas como en los sabores de nuestras costas. Y van a poder degustar de la representación de la geografía antioqueña en un plato. Las montañas y los páramos los vemos representados con un polvo de hoja de yuca, las costas, con una pesca fresca, en este caso, trucha. Por favor, disfruten las tierras antioqueñas. Y cuéntame, ¿los proveedores que ustedes trabajan, los ingredientes son 100% locales, cómo manejan este tema? Sí, nosotros, la mayor cantidad de ingredientes que nosotros manejamos son productores de acá. Si hay productos que nosotros manejamos, pues de afuera, ya por un tema de alta cocina como tal, pero son netamente de acá. O sea, tratamos siempre que la mayor cantidad del producto del restaurante sea nuestro. Somos el país más biodiverso en frutas. Tenemos una cantidad de frutas que la gente, que el extranjero no conoce. Entonces, estamos también trabajando mucho con eso. Claro, porque vemos que tú manejas el tema de cocina abierta. Sí. O sea, ¿cuál es la idea de esto? Yo creo que también es importante que hoy en día la gente entienda que disfrute lo que es la cocina de verdad. Y para disfrutar de un buen comer es importante que la gente vea lo que hay detrás, ¿cierto? Entonces, cómo se está preparando, cómo se maneja un servicio, porque eso también hace parte de la experiencia, ¿no? Y bueno, ustedes están en varios países, ¿verdad? No, básicamente estamos en Estados Unidos y en Colombia. O sea, en Estados Unidos tenemos Washington y tenemos Miami. Ambos restaurantes con estrella Michelin, que ha sido un logro gigante para nosotros. Las estrellas Michelin no llegan a Latinoamérica. Es un poquito como los premios Oscar de la gastronomía aplicados, pues, digamos, los del cine aplicados a la cocina. Muy bien, merci. Ok, vamos a continuar con este momento del café. Es uno de los momentos más importantes dentro de la experiencia, ya que, como saben, nosotros los colombianos somos famosos por nuestro café. Acá en el cielo estamos orgullosos de ello y queremos mostrarles a ustedes cómo es un auténtico café Colombia. Principalmente acá en Antioquia, como han visto, acá en Medellín estamos rodeados de montañas. Entonces, lo que queremos es transportarlos a ese primer café en la mañana, representado con esta bruma mañanera y este amanecer café. En nombre del equipo de servicio de cocina, muchísimas gracias. El cielo, Medellín y Colombia, su casa. Aquí los esperamos pronto. El cielo, como grupo de hospitalidad, tiene tres líneas o tres pilares. Uno de ellos es la gastronomía, que es lo que, pues, digamos, lo más representativo de nosotros. Lo segundo es hotelería. Y lo tercero es la fundación. Entonces, la fundación está enfocada, por supuesto, en un tejido social. Y es un carácter, pues, específicamente sin ánimo de lucro, donde tenemos exguerrilleros, exparamilitares y víctimas del conflicto armado colombiano. La hotelería fue el segundo ítem después de la gastronomía y este modelo de negocio es el que queremos replicar en diferentes espacios nacionales e internacionales. Este es uno de los lugares o espacios icónicos de la organización y, pues, es con este jardín vertical que lo compone todo el hotel. El hotel tiene una terraza que está dividida en dos mitades. La primera mitad, las áreas acuáticas y la sirena, que es nuestro rooftop. La idea de nosotros es que todas las personas puedan estar acá en la sirena sin tener una reserva como esa abajo en el restaurante. Ah, ok. O sea, por orden de llegada. Por orden de llegada, así es. Este es un espacio icónico de acá, del cielo, y es el caracol. El caracol nos lleva al lobby del hotel. La decoración está a cargo de Catalina Barrientos. Catalina Barrientos es la hermana de Juan Manuel. Ah, ok. La hermana de Juan Manuel Barrientos. Tanto la arquitectura como la decoración, digamos que tiene un equilibrio entre las artesanías colombianas o el lujo colombiano. La experiencia inicia desde que pones un pie en el hotel. Ok. Entonces siempre te recibimos con detalles especiales o cosas que marcan la diferencia. ¿Nos está en una fotografía? La sirena está en la parte superior, la sirena. Y el navegante está abajo. Abajo del restaurante. Abajo del restaurante, sí. Bueno, entonces desde acá inicia la experiencia el navegante. Lo que ahora es el cielo bar. Bueno, acá tenemos tres cosas. Uno, el espacio como tal del cielo bar. Dos, la cava privada de los barrientos. Esta es la cava privada de los barrientos. Pues me gustaría mucho invitarlos también a que conozcan. Que vengan también a la final. Somos parte de esta misma cultura, diría yo. Somos muy similares. Muchos amigos en Ecuador también. Es muy bonito ver cómo la gastronomía se comparte en diferentes regiones. Y a la final somos casi lo mismo. Exactamente. Muchas gracias Juan Manuel. ¿Algún mensaje que quieras transmitir? Sí, que los ecuatorianos son nuestros hermanos. Que los queremos muchísimo. El reportaje del cielo va a salir en nuestra edición 26. De Inhouse se los daremos llegar. Esta es nuestra edición 25. Para ustedes. Mil gracias. Ya tuve la oportunidad de verla. Bellísima. Muchas gracias. Mucha suerte a los ecuatorianos. Mucha suerte a los colombianos. Y nos vemos pronto. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.